Hola chicos, somos votantes clandestinos y esto es Amanitrans, 6 años de música, arte, conciencia. Y esto es Amanitrans, 6 años de música, arte, conciencia. Música Real de dudas creció y se enredaron sus fauces en el peral que expieto y hacía hace años Que yo acá afuera en el balcón fumando, debía escribir mi tesis Debía teorizar sobre los conceptos del amor, pero en vez de ello fumaba Yo nunca quise escribir teorías de otros, yo quería fumar y escribir poesía en el patio Y aquí estoy, fumando y sintiéndome culpable de tanta mamonería primaveral, post-masturbatoria y prevencional La de cortar de mi teclado no funcionaba, abrí un documento nuevo de Word Yo era una escritora depresiva de 16 años que escribía una novela de un anhelo que nunca ocurrió Y que jamás, quizás jamás ocurriría Porque siempre, siempre, pero siempre, siempre me enamoré de hombres y de mis padres cobardes Que no quisieron seguir adelante, que me dejaron allí esperando a que algo pudiera Yo lo había hecho todo, pero no hice nada Porque no me quisieron, pero no me quisieron porque no me quisieran Sino porque no se podía simplemente No se podía porque era muy tarde, porque estábamos muy lejos Porque la sociedad me impediría o porque le faltaba un ojo Y por eso, yo fui aquella que nadie quiso Porque razones para no quererme sobraba Y razones para quererme solo había una Y no era suficiente Inspirado en el steampunk, donde todo puede ser posible con leña Hemos inventado esta historia en donde un científico loco hace que su obra cobre vida El espectáculo de Teatro Lambe-Lambe es un formato que lleva con bastante tiempo Y que es la primera cajita que está aquí en Valdivia Ojalá que les guste Hola, soy Juan Carlos, soy dueño de Namaro Taller Estamos dedicados a la encuadernación artesanal creativa Especialmente todo lo que tiene que ver con el trabajo en cocido japonés Materiales inclusivos Combinando funciones mixtas, papel, cuero, metal Y también eso se comporta folios, álcopes, talleres para niños y adultos Y como también el diseño plástico en general Saichadere Teams es una empresa familiar Esta es solo una parte de nuestra empresa Que es la perna grande con cera Con las coquilleras, con cuya arequipas La perna grande con cera La perna grande con cera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.